Yo lo manejaba con Lyca en el computador Y conmigo Con modo de placer, pero a laburarte el día con un cerdo Con modo de placer ¿Qué estás viendo? Lo estoy filmando Baby Hola Titi, ¿cómo te sentís? De la izquierda Bien, el último viaje está en Amarillo ¿Puedes avanzarte? Bueno, estoy poniendo en barra Porque yo veo cuando se ponen Amarillo no me dejan avanzar ¿Y por qué quiere decir el Amarillo? Amarillo quiere decir que si alguien está caminando Tenés que parar, pero... Si no hay nadie puede pasar ¿Viste que se ponen las esquinas? Que tienen que perder el pato Para mí lo más jodido va a estar en machete, boludo Porque eso no hacía más nada Está re peligroso, boludo ¿Peligroso de que? ¿Para tráfico? No, de delitos Ah, ¿sí? No, era muy difícil Boludo, era apuñalado A los pibes, boludo A los pibes le sentaban a robar la casa ¿Sí? Para que vean así a Claudio y a Indy Y se vean ¿No? Se rompió la visita Se rompió la visita Se rompió la visita Estoy filmando Todavía me voy a filmar a mí ¡Hola! Para que vean que yo también estoy Inmigración súper buena Bueno, mucho patizanía aparentemente Vamos a pasar por casa, bebé No creo que sea toda inmigración, boludo Los chabones acá son muy violentos los Son violentos Los británicos que son así Más de clase baja son muy violentos Ninguno de los cuatro vino con la remera de la Argentina Así que... No, es mejor, boludo Eh, vamos a ver suiza contra... ¿Por qué una de suiza? Te vendiste Por la duda, boludo ¿Qué? ¡Isla! 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 Mejor si no venimos con eso Mirá si nos cagan a través Igual me dijo Hablé con un inglés ¿Qué? Me dijo que... Que no, que en rugby no era como en fútbol Además tranquilo Era mucho más pacífico O sea que a los chabones Le gusta más gente vieja Le gusta más gente vieja Entonces... En Argentina es igual Sí, el rugby es re tranquilo En los barrios nunca se caen a trompadas Nadie se caen a trompadas Nadie se caen a trompadas Pero no fuera No, pero... Los hinchas no se caen No hay barrios bravos No, sí, los hinchas no Pero los rugby se re cagan a trompadas Sí, ellos Entre ellos Entre ellos se matan Sí, para nosotros son más espectáculos No, adentro y afuera también, boludo A ver si conoce los papas, ¿sí? ¿Vos sabés la regla del rugby? Yo sé alguna No sabemos un carajo ni a dónde vamos ¿Cómo le vamos? ¿Tipo? ¿Notación? No, claro No, boludo Te conté que viajé con el técnico de los jugos Hola, bebé ¿Tienes la vi a Javi? No Viajé con el técnico en Santiago Gil En el avión cuando vine desde... Buenos Aires hasta acá ¿Qué? ¿Y él venía? Sí, lo veí ¿Las de Economía? Sí, lo veí Al año Al año Al año Al año Al año Al año